El cáncer de próstata es la neoplasia en varones la más común y a nivel mundial es la segunda causa de muerte, pero acá en Perú es la más frecuente en varones y la primera causa de muerte en varones. Los factores de riesgo, la edad, la raza, los de raza negra son más susceptibles de tener cáncer de próstata, los menos susceptibles son los de raza asiáticos, raza maría, en herencia. Por eso digo, cuando el papá tiene cáncer de próstata, el chequeo prostático debe comenzar a los 45 años, pero si se tiene un hermano con cáncer de próstata, el chequeo prostático debe comenzar a los 40 años. ¿Por qué? Porque el riesgo con el padre aumenta una a tres veces, pero con el hermano aumenta cinco a once veces el riesgo de tener cáncer de próstata. Ahora, se han estudiado una serie de sustancias que me dicen proteger contra el cáncer de próstata, o sea, se ha hablado del tomate, del ecopeno, incluso han salido pastillas, se ha hablado de la vitamina E, del selenio, del finasteride, del glutasteride, etc. Pero los estudios hasta el momento no han dado resultados concluyentes como protectores del cáncer de próstata. Entonces, los síntomas, al inicio, el prostatismo, y conforme avanzando la enfermedad ya me pueden dar otros síntomas, que pueden estar relacionados a la misma enfermedad de cáncer de próstata o a las metástasis. Para el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Tacto rectal? ¿Un ódulo duro, diferente a la punta de la nariz? ¿O el PCA está elevado? ¿Cuándo se hace una biopsia de próstata? Tres condiciones, tacto rectal anormal, independiente del PCA, el PCA puede estar en 1, puede ser normal, pero si el tacto rectal es anormal, tengo que ser biopsia. 2, PCA mayor de 10, y 3, cuando el PCA esté entre 4 y 10, le hago el índice del PCA. ¿Cuál es la fórmula del índice del PCA? El PCA libre, entre el PCA total, por 5. Si este resultado es mayor de 20, ese es un problema benigno. Si es menor de 20%, hay que descartar mi cáncer. Entonces son las tres condiciones de biopsia de próstata. Recordar el PCA, usted va a un laboratorio y dice PCA normal, de 0 a 4. Pero hay que considerar el PCA por edades, por edades. Menos de 40 años, de 0 a 1.5. De 40 a 50 años, van hasta 2.5. Y así va aumentando de uno en uno. Mayores de 70 años, de 0 a 6.5. Acá tienen el PCA por edades, ¿no? De 40 a 49, hasta 2.5. De 50 a 59, hasta 3.5. De 60 a 69, hasta 4.5. Mayores de 70, hasta 6.5. Entonces, echo la biopsia a un paciente por sospeche de cáncer. Le hago la biopsia y me sale adenocarcinoma de próstata. Ese es el nombre, tiene que ir con un apellido. El apellido lo da el patólogo en base a un trabajo que hizo un médico, glison. Entonces, el patólogo va a realizar varias láminas, varios campos, ¿no? El glison es la arquitectura celular del tumor. Si la próstata tiene una arquitectura normal, el glison 1, 2, 3, 4 y 5 nos van a dar alteraciones de esa arquitectura. El glison 1 es el más parecido a lo normal. Y el glison 5 es lo menos pegación, lo más amoroso. ¿Cierto? Entonces, el patólogo ve un campo y en un campo ve que glison predomina. O sea, si de repente todos son 4, o la mayoría son 4, pongo 4, pero siempre pongo más el segundo que predomina. De repente son 3, 4 más 3. Si casi todo es 4, pondré 4 más 4. ¿Cierto? Y de acuerdo a eso yo voy a tener factores pronósticos. Bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Bajo riesgo, glison 6 o menos. Riesgo intermedio, glison 7. ¿Han entendido esto? ¿Lo del glison? ¿Sí? ¿Cuál será más agresivo? ¿Un glison 7? ¿3 más 4 o un 4 más 3? ¿Cuál es más agresivo? El 4 más 3 es más agresivo. Después vamos a ver sobre esto del cáncer de próstata localizado. Pero el glison, el 4 más 3, muchos ya lo consideran de alto riesgo. Eso está en estupro ya, alto riesgo. Hasta ahora es riesgo intermedio. Bueno, ya tengo el diagnóstico, nombre y apellido. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Voy a estadiarlo. Para el estadiaje, ¿qué es lo que necesito? Tomografía atóniofélvica, a veces cambios, hay metástasis y gamografía ósea y radiografía pulmonas. Con eso está estariado el paciente. Porque el primer lugar a donde se ve el cáncer de próstata es el hueso. El primer lugar. Ahora, hay otra cosita. Y esto bravo y lo bien. Antes decíamos, un paciente con PCL va a biopsia, más de 10. ¿No? Le hago la biopsia, sale negativo. ¿Qué hago con ese paciente? Se ha hecho estudios y lo que se dice es, paciente con PCL va. La primera vez que se le hace biopsia, solamente el 25% sale positivo. 25%. Si a ese resto de personas le hago una segunda biopsia, el 11% sale positivo. Y a los negativos que sobran le hago una tercera biopsia, el 4% sale negativo. Positivos. Entonces, conclusión. Todo paciente con PCL, hasta que no salga el diagnóstico, necesita 3 biopsias. Esto era en el pasado. Pero ahora ha surgido un elemento diagnóstico muy importante, que es la resonancia magnética nuclear. Ya sea multiparamétrica o biparamétrica. Entonces, a un paciente, PCL elevado, le hago biopsia. Sale negativo. Le haré segunda biopsia. Antes de hacer biopsias innecesarias, le hago una resonancia multiparamétrica o biparamétrica. Si en la resonancia veo un nódulo, hay que hacer biopsia a ese nódulo. Pero si no sale nada, se acabaron las biopsias. Ya no le he dado biopsia. Entonces, la resonancia me sirve para eso. Aparte de que me sirve para ver, cuando ya está diagnosticado para ver extensión local de la enfermedad. Si ya se salió de los bordes de la próstata, ya no será un cáncer localizado. O sea, un cáncer localmente avanzado. Otra prueba diagnóstica, que no la tenemos acá en Perú, que es el PCA3. Es una prueba en orina. En España ya se usa normalmente, pero acá no la tenemos hoy. El PCA es una prueba que se utiliza en orina. Cuando está más de 25, hay que hacer biopsia. Esto es con respecto al diagnóstico. ¿Alguna pregunta sobre el diagnóstico? Esto para que se les quede grabado es lo mismo, todo lo que hemos hablado. ¿Qué viene el TNM? Voy a encuadrar al paciente dentro del TNM. Esto no es necesario que se lo graben. Pero sí lo que quiero que se grabe, cuando ustedes hacen oncología de cualquier aparato digestivo, urológico, etc. Lo importante es que ustedes tengan el conocimiento siguiente. Todo cáncer se puede dividir en tres tipos. Cáncer localizado, que está dentro del órgano que estoy estudiando. Localizado, está dentro, no se ha salido. TNM, localmente avanzado, cuando ya se salió de los límites del órgano. Y metastásico, cuando ya dio metástasis a otro lado, ¿cierto? De acuerdo a eso, de acuerdo al TNM de próstata, yo voy a decir cáncer localizado hasta T2. T3, localmente avanzado. T4, cáncer avanzado. Y si hago la gramatafía y encuentro metástasis en los huesos, ya tiene cáncer de próstata metastasico. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para el tratamiento, ¿no? El cáncer de próstata localizado es el T1 y T2. Pero dentro del cáncer localizado también tengo tres grupos. Bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Cáncer localizado, el tratamiento es curativo. Y se cura con cirugía, prostatectomía radical o radioterapia. En sus diferentes modalidades. Brachioterapia, lo que ustedes quieran, pero se cura con radios. Entonces, el localizado puede ser de bajo riesgo. Un cáncer localizado de bajo riesgo. PCA, el examen de sangre, menos de 10. GLISON, 6. Con eso tengo un bajo riesgo. Un riesgo intermedio. PCA de 10 a 20. Y el GLISON, 7. Y alto riesgo, PCA mayor de 20. Y el GLISON, 8, 9 o 10. Entonces, tengo un pase de puestantar localizado. El localmente avanzado. El avanzado. Y puede ser el metastasis. Acá están los estadios. El 1 y 2. Dentro de la próstata. Localizado. El 3. Ya se salió de la próstata. Miren, acá está grabando las bicicletas seminales. Y el 4. Y ya se fue al recto. Por ejemplo. Se fue al recto. Se fue a la vejina. Está avanzado. Entonces, el 1 y 2. El 2. Curativo. Solo con cirugía. O rabioterapia. El 3. Ya vamos a ver los diferentes. 3 y 4. Los diferentes tipos de tratamiento. Entonces. En el cáncer de próstata localizado. Ya dije. Tratamiento curativo. Prostatectomía radical. O rabioterapia. Pero también puede vigilar al paciente. Tiene un. Por ejemplo. Tiene un PCA de 7. Tiene un GLISON 6. Y es un paciente de 73 años. Su cáncer va a avanzar muy lentamente. Van a pasar 10 años. Y el paciente de repente se muere de otra cosa. Menos de cáncer. A ese paciente lo puedo vigilar. Pero ¿a quién voy a vigilar? A un paciente que tenga conciencia de enfermedad. Un paciente que sea más o menos culto. Y que entienda la enfermedad. Tiene que venir a sus consultas. Hay que hacerle PCA cada 3 meses. Hay que hacerle biopsias anuales. A ese paciente que entiende bien. Ahí se lo puedo vigilar. Pero al resto mejor lo debo. O le doy a la esperanza. ¿Ya? En localmente avanzado. Hasta hace unos años. El tratamiento era hormonal. Hay que bloquear la producción de testosterona. La testosterona es la que va a producir cáncer del próstata. ¿Cómo bloqueo la testosterona? La testosterona es la producción de los testículos y suprarrenales. Los testículos. Los sacos de los testículos. La orquietomía bilateral. Ya lo producen por ahí. O si no le doy análogos LH-RH. Como eso también bloqueo esa parte. O sea la orquietomía puede ser quirúrgica o médica. Y por el otro lado la suprarrenales lo controlo con los antihandrógenos. ¿Ya? Entonces el localmente avanzado le puedo dar hormonoterapia. Le puedo dar radioterapia. O últimamente se está viendo que los localmente avanzados los puedo operar. Les puedo dar hormonas. Y le puedo dar radioterapia. Y con eso puedo curar los localmente avanzados. El metastásico si ya no. El metastásico primero empiezo con hormonas. Llevo un momento en que el PSA ya no. Ya sigue subiendo. No lo puedo controlar con hormonas. Tengo que darle otro tipo de terapia. Estrógenos. Sigue subiendo el PSA. Le doy ketoconazol. Puedo llegar a la quimioterapia. Etc. Entonces ya. El cáncer del próstata metastásico. Lamentablemente. Va hacia la muerte. ¿Qué tiempo? Dos a tres años. Cuando yo estoy tratando un paciente con hormonas. Y el PSA ya le comienza a subir. Ya no. La hormona no le hace nada. Estaré hablando de un cáncer de próstata resistente a la castración. ¿No? Y cuando hay un cáncer de próstata resistente a la castración. Hablaré de la bilaterona. En sanotamida. En radio. O la quimioterapia con el dos etacet. O el carlacitacet. Cuando hay metástasis ósea. Para disminuir el dolor. Yo. Puede usar. Este. Radioterapia en columna. Cuando hay. Este. Metástasis ósea en columna. Y el paciente tiene molestias para ovinar. La radioterapia es urgente. Porque si no ese paciente se queda paraplégico. Urgente la radioterapia. Se le puede dar ácido soledrónico. Bifosonato. Los genosomales. Etc. Cuando hablo de recurrencia bioquímica. Por ejemplo. Yo he operado un cáncer de próstata. Lo que le. El PCA. O cirugía. Que yo debo esperar. Es. 0.01. Por decir. Ya. 0.01. Pero hablo de recurrencia bioquímica. Cuando le voy haciendo esos controles. Y el PCA empieza a subir. ¿Cuál es el punto de corte para decir. Ya este paciente recurrió. 0.2. Entonces. Cirugía. Cuando es radioterapia. En la radioterapia es diferente. El PCA puede. Ir bajando gradualmente. Hasta que llega un momento. Que ya no baja más. Que se llama. El nadir del PCA. La recurrencia bioquímica. Quiere decir. Que el PCA sube más. Del nadir. Dos nanogramos por milímetro. Ya. Por ejemplo. Si el PCA bajó. Estaba en 8. Bajó a. Por decir. 0.5. Hablaré de recurrencia bioquímica. Cuando el PCA. Está en 2.5. Ya. Es diferente. La cirugía. Con la radioterapia. Ahora. Esta recurrencia bioquímica. Puede presentarse. Dentro del año. Hablaré. Que es una recurrencia temprana. O. Después del año. Recurrencia tardía. Dentro del año. El tratamiento. Es con radioterapia. Porque diré. A este paciente. Dentro del año. Diré. Este paciente. Ha quedado. Cáncer. Ya sea alrededor. O puede ser en los ángulos. Por eso ha recorrido tan rápido. Entonces. El tratamiento. Tiene que ser. Ya cuando se va al año. Está un pasito. De ir. Por la circulación general. Entonces. Este paciente. Necesita. Tratamiento. Sistémico. Tratamiento sistémico. Se da con. Hormonas. En cambio. Si la recurrencia. Es después del año. El tratamiento. Se hace. Localmente. Nada más. Radioterapia. Esto es lo que hablaba. El cáncer. De próstata. Hormonoresistente. Cuando ya no le hacen nada. Las hormonas. Para eso. Los criterios son. Uno. Cuando yo uso hormonas. El nivel de testosterona. Tiene que bajar. ¿No? Menos de cincuenta. Tranogramos. Directo. Ese paciente. Bien. Bloqueado. Está. Castrado. Químicamente. Ya. Dos. El PSA. Lo tengo que medir. Por tres veces. Ya. Tiene que haber incrementos del PSA. Más del cincuenta por ciento. Al menos dos veces. Si está tomando antiandrógeno. Por ejemplo. Micanotamida. Tengo que quitarlo. Por lo menos. Durante cuatro semanas. Para hacer. El nuevo control. O maniobras secundarias. Por ejemplo. Le estoy dando. Micanotamida. Le daré. Este. etc. Esas son maniobras hormonales secundarias. O le hago una gamografía, antes tenía solamente dos metástasis óseas, le hago una nueva gamografía y ya tiene más de cinco. Entonces ese paciente es un cáncer de próstata que no responde a las hormonas. ¿Y para eso qué usaré? ¿Qué tratamiento? El tratamiento que usaré será avilaterona, enzalutamida, el radio o si no la quimioterapia, 2-etaxel, caracita 0. Tengan presente, avilaterona, enzalutamida son muy buenas, pero son demasiado costosas. Un tratamiento mensual no baja de los 5.000 6.000 soles. Casi nadie va a poder cubrirlo. En cambio lo barato sí es la quimioterapia con el 2-etaxel. Y el efecto más o menos es igual. Lo que más se usa en Perú, 2-etaxel, ¿no? De hecho lo que les decía, cómo bloqueo la producción de testosterona, testículo, análogos LHRH o si no, sacar los testículos. Y la adrenal o los antiandrógenos. Los antiandrógenos ¿cuáles son? Flutamida, bicarutamida, etc. Esto es lo mismo. Las complicaciones del tratamiento hormonal son marcas. Las más importantes, bueno, que quita la libido, no hay elección, etc. Eso es lo común y lo que no preocupa tanto. Pero lo que sí preocupa son las complicaciones óseas y cardiovasculares. Eso es lo que mata al paciente. Óseas se descalcifican, tienen fracturas patológicas. En cardiovasculares hay infartos, etc. Eso es lo que preocupa. Esto es lo mismo. Este es un resumen de todo lo que hemos dicho. Sobre el cáncer de próstata, ¿alguna pregunta? Como último tema.